Quiero mi casita prima Tú te preguntarás por qué yo siempre duermo con la ventanita abierta Será por si algún día te da por subir y darme tu sorpresa Si vivieras en la cárcel yo me haría un delincuente Si vivieras en la mar un marinero Que si vivieras en la luna yo me haría extraterrestre Y si vivieras en los ríos canasteros Quiero mi casita prima contigo compartir Yo que te entré pensando que entre tú y yo No habría nada serio Me di cuenta que no llevaba la razón Que ya al salir de tu apartamento Que si tú fueses vinotito yo sería tu botella Pa' dormirme junto a ti en una bodega Y si el bodeguero madre me convierto en su compadre Pa' beber de ti y de ti en mi borrachera Y ahora que solito me vuelvo a ver Ando buscando como yo un porquén Y pienso que nunca lo encontraré Porque tampoco lo sé Quiero mi casita prima contigo compartir Ay, quiero mi casita prima contigo Quiero mi casita prima contigo, pa' ti Ay, quiero mi casita prima contigo Y ahora aunque solito me vuelvo a ver Ando buscando como yo un porquén Y pienso que nunca lo encontraré Tampoco lo sé Quiero mi casita prima contigo, pa' ti Ay, quiero mi casita prima contigo Quiero mi casita prima contigo, pa' ti Ay, quiero mi casita prima contigo, pa' ti Ay, quiero mi casita prima contigo, pa' ti Ay, quiero mi casita prima contigo La, 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 la...